M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Buenas noches y bienvenidos a tu ranking, ranking M.T.U. Los que siempre votas por el 093 80 80 49 con el oficio de AIRFM 100.3 y Apache Look la marca al momento. Hoy martes 31 de mayo, día nacional de la plena. Salud para todos los pleneros. Feliz día. También es el cumpleaños de Portones Shopping. Shopping Portones, saluditos para ustedes. Vamos ya con la antesala. Antesala con Matías Valdés y Gonzalo Castillo haciendo adiós y también Fabricio Mosquera haciendo los enganchados 2022. Bienvenidos al ranking. Así como nosotros, ponete en modo tropical. A veces es mejor decir adiós cuando no hay más salida. A veces es mejor decir que no. No se puede forzar el corazón, hay que tomar medidas. A veces es mejor decir que no. Siento que ahora es el momento de calmar la lluvia antes que apriete el temporal. Mejor que se apuntó y aparte antes que eso acabe mal. Ya no se puede sinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que un nudo dejó. Distancia y rutina apagando la llama de nuestra pasión. Ya no se puede sinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que un nudo dejó. Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión. Sé que puede doler, que puede salir mal, pero mi corazón se debe acostumbrar a estar solo un poco más. Sé que puede doler, que puede ser fatal si alguno de los dos se vuelve a enamorar de alguien más. Siento que ahora es el momento de calmar la lluvia antes que apriete el temporal. Mejor que se apuntó y aparte antes que eso acabe mal. Ya no se puede sinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que un nudo dejó. Distancia y rutina apagando la llama de nuestra pasión. Ya no se puede sinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que un nudo dejó. Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión. Distancia y rutina apagando la llama de nuestra pasión. Distancia y rutina apagando la llama de nuestra pasión. Metavino y porquería, otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos a la esquina, andamos metavino y porquería, otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos de gira. La calle me separa, del amor que está en mis sueños, de tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal, mañana asomará, tu cara angelical. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal, mañana asomará, tu cara angelical. Pasaba Matías Valdés y Gonzalo Castillo haciendo adiós y también pasaba Fabricio Mosquera haciendo los enganchados 20-22. Ahora, posición número 8, Américo Jum, desde mis ojos. Puesto 8 Si te vieras desde mis ojos, sabías por qué hiciste tanto, no me gusta Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto. Cada vez que pasa un segundo y no estás nuevo en el llanto, permíteme su corroma, dígame de este que ranto. Ahora cierro los ojos y estás tú, y miro al cielo y estás tú, recuerdo amor bonito y estás tú, devuélveme el espíritu. Cierro los ojos y estás tú, y miro al cielo y estás tú, invadiendo mi mente tú, devuélveme el espíritu. Cierro los ojos y estás tú, y miro al cielo y estás tú, recuerdo amor bonito 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 y estás tú, recuerdo amor Aguanto, fumo, tomo y rompo el llanto Sí, quiero irme pa'l cielo contigo Pero no lo consigo Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo lo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Y mareando mi mente tú Devuélveme el espíritu Así como nosotros Ponete monotropical Pasaba Américo Yuna haciendo desde mis ojos Ahora el número 7 Bien suave, bombona Puesto 7 Gente, soy Diego, cantante de Vivir en Suave Y nuestra música la encontrás en MTU Hacé como yo y ponete monotropical Número 7 Puesto 7 Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en hotel Tengo más verde la billetera que ayer Sé que es más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido Amor, si me llamas sabes que estoy Mora, todo quiere contigo Pero tú estás conmigo Y nuestra casualidad Me clavó la vida y no fui yo Mora, todo quiere contigo Pero tú estás conmigo Y nuestra casualidad Me clavó la vida y no fui yo Mora, ahora sí Suena bien suave Clarita de buena pero la nena es muy mala Se toma unos chagueres y ya no le importa nada Cuando está borracha me escribe y me dice Bebé, todo lo que quiere que la coma como la otra vecina Tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido Amor, si me llamas sabes que estoy Mora, todo quiere contigo Pero tú estás conmigo Y nuestra casualidad Me clavó la vida y no fui yo Mora, todo quiere contigo Pero tú estás conmigo Y nuestra casualidad Me clavó la vida y no fui yo Mora, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y nuestra casualidad Me clavó la vida y no fui yo Mora, mi mora Tú eres mi mora Así como nosotros Ponete un modo tropical Bien suave Bombona Apachelook Apachelook Ahora vestirse bien Se llama Apachelook FM de 100.3 Apachelook La marca del momento Te trajeron tu ranking del día martes Mañana más posiciones Te dejamos el chiste malo del día ¿Usted es el encargado de la piscina? ¡Cloro que sí! Chao, hasta mañana MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana